Hey, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de minecraft No nos encontramos aquí en el nuevo juego de egg wars Y hoy vamos a coger el kit este, que ya sabéis que me encanta Madre mía, el del iron Y en el mapita de Roma Vamos Perfectísimo, madre mía, me llaman Y ahora, perfectísimo, cerramos la puerta No vaya a ser que venga alguien Y vale, cogemos este iron para nosotros Vamos a intentar coger armadura Una buena espada y bloques para centro Yo creo que sería una muy buena idea También espero que mis compañeros estén haciendo puente Aunque no creo, porque aquí hay mucha peña unida Vale, de momento no Yo me voy a hacer lo mío, ahí está La espada, ahí estamos El pico, por qué no Porque siempre es muy importante si rellenan el huevo con arenisca El timing es crucial Vale, también la mitad en bloques Ahora, momento todo esto Aquí, armadura rápidamente Vamos, 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 vamos Y ahora, 8, pues madre mía 8, ¿qué van a tocar? Pues 8 zanahorias, pero ahora que tengo 15 Pues 15 zanahorias Y comemos porque ya no recupero corazones Ya tengo menos de 9 muslos Y creo que son 9 El tiempo cuando te empieza a perder Vale, compañero, haces tú el puente Espero que lo hagas rápido, ¿eh? Vale, lo hago yo o lo haces tú Lo hago yo Bueno, vamos a tope de power Vale, somos el equipo Azul, perfectísimo Madre mía, ya somos uno menos Ya somos 10 contra 9 Estamos en En signo de menos jugadores Y eso, pues, no es muy buena señal Vale, rápidamente Vamos, vamos, vamos Creo que se llega Ahí está Ojo con este rojo Madre mía, ¿qué hace el tío? Se suicida ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Hacer shifting y que nos vea? Madre mía Nos querían rodear por el coliseo Y querían rompernos el huevo Rodeando, ¿sabes? Vale, se escapa No puede ser Vamos, vamos, le doy Otro, 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 otro Y muere, otro y muere Ahí ¿Cómo no he podido dar? Si estaba súper cerca Ahí está Bueno, ahora el que da la vuelta al coliseo soy yo Hola, amarillo, rojo Bueno, rojo Bueno, te dejo irte Pero mientras tú te vas Tienes que saber que Se queda Madre mía, corremos Madre mía, corremos A tope de power No tengo bloques, chicos Los bloques serían la clave para intentar ¿Qué me estás contando? ¿Cómo me ha dado? Vale, rápidamente intentamos huir de este hombre Vale, ahí está Vamos El huevo El huevo, chicos Ahí está el huevo Adiós huevo, chaval Y vosotros también Adiós los dos Ala, 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 ala Uh, me ha matado Me ha matado el que me perseguía por detrás Creo que he tirado al menos a uno de esos Lo he tirado, ¿eh? Creo yo que sí Pero bueno, el caso que hemos roto el huevo Esa es la misión principal Y Hemos podido tirar a esos dos Solo que el tío me perseguía, ¿eh? El tío ese me perseguía y no ha podido Porque me ha tirado él Solo que me quedaban dos corazones Y con un espadazo, pues, acabado de rematarme Vale, rápidamente tenemos 55 de esto Y ahora ya somos 7 contra 7, ¿eh? Igualdad Pero nosotros somos mejores porque tenemos huevo Vale, nos hacemos ahora una espada súper chetada De esta de piedra Que dices, madre mía, te quedas loco Y Vale, vamos también a coger un pico Que por si acaso nos tapian Y vale, ahora muchísimos bloques, ¿eh? Muchísimos Vale, ahí estamos 40 Una muy buena armadura A ver si se abre, por favor Vale, ahí estamos Esto por aquí, esto por aquí, esto por allá Y ahora esto por aquí Y me lo equipo todo Bueno, espera, si pulso shifting, mejor Ahora también vamos a coger comida Y sí que sí, ya estamos preparados para volver al ataque ¡Vamos, vamos! Me gustaría matar bastante gente Creo que he matado a uno Cuando lo he tirado a ese hombre Como podéis ver, ya somos 7 contra 5 Que éramos 7 contra 9 Hace un momento, creo Cogemos el oro que nos viene de paso Y, vale, comemos zanahorias Vamos Y otra No sé dónde estarán Aquí veo un azul Los rojos, pues, sinceramente No tengo ni la más remota idea Vale, aquí hay un rojo Cuidado, compañero, que te mata Tranquilo, tranquilo, que yo te relevo Ostras, ¿dónde vas, hombre? ¿Dónde vas? ¿Ya estás muerto? ¡No! Se ha escapado ¿Qué me estás contando? Si le estamos reventando Vale, a ver, subimos Y ojo que quiere huir, eh Ojo que quiere huir el hombre Vale, vamos por aquí a tope power Vamos, vamos, vamos Intentamos acortar lo máximo posible Ojo que con el coliseo por aquí se buguea todo Y a ver, vale Ha hecho ahí un pequeño salto Nosotros también Este tío va a pillar, eh Este tío va a pillar ¿Dónde va, señor? ¿Dónde va usted? ¿Dónde va usted? Adiós Vale, vale Aquí están los azules Ah, no, los azules somos nosotros Vale, son siete contra dos, eh Ay, mía, la clave romper huevo Ahora serían todos vivos Vale, cogemos el diamante Que nos viene de paso Aunque no vamos a volver a nuestra isla Para equiparnos Y, vale Rojo Ahí estamos Ahí hay uno de los dos rojos que quedan Vamos a intentar matarlo ¿Se escapa, se escapa? No, no, no Tranquilos que no se escapa, chicos Tranquilos que no se escapa El tío este va a pillar de lo lindo Ahí está Y aquí está el otro rojo Madre mía Que se ha hecho una espada de iron Pero bueno, va a pillar igual Tranquilos, eso no quiere decir nada Madre mía Rompiendo el huevo Y matando a Casi la mitad del equipo Bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Denle like y suscribiros Para no perderse ninguno más También recordarles que si quieren Que el YouTube les envíe una notificación a su email Cada vez que subo un nuevo vídeo Para poder verlo lo antes posible Solo tienen que seguir la imagen Bueno, los pasos que se mostran En la imagen de la derecha Y nada Un abrazo, un saludo Y nos vemos en la próxima gente Adiós